Terminó el Uruguayo 2017 y por ende armamos un equipo ideal del campeonato. Comenzamos con Esteban Conde, el arquero de Nacional dejó su arco en 0-16 veces en 37 partidos disputados, incluyendo la final del intermedio. El zorrito Suárez de Defensor es el lateral derecho, hizo 3 goles y dio una asistencia, fue de las piezas claves para el rendimiento del equipo. Ramón Arias del campeón Peñarol es el primer central, jugó 32 partidos como titular en la mejor defensa del torneo que permitió 26 goles. Volvemos al Nacional para convocar a Diego Polenta y hacerlo el capitán, además de ser sólido en la defensa, contribuyó con 5 anotaciones. Y el lateral izquierdo es Lucas Hernández de Peñarol, terminó el torneo como uno de los mejores en dar asistencias con un total de 8. También de Peñarol aparece Nathan Nández, entre la apertura e intermedio acumuló 7 goles y 5 asistencias además de la convocación a la Celeste. En medio colocamos a Matías Cabrera de Defensor, en 32 encuentros hizo 6 goles y 6 pases de gol, de los mejores en el equipo de Acevedo. El Cebolla Rodríguez tuvo una gran campaña con Peñarol al sumar un total de 16 goles y 8 asistencias. Y por izquierda colocamos a Ayrton Cougo, del equipo subcampeón. 6 goles y 8 asistencias fueron los numeritos que generó en el 2017. Al ataque vamos con el goleador del torneo, Cristian Palacios, quien hizo 19 con Wanderers y luego 10 con Peñarol para un total de 29. Y por último tenemos al goleador de Cerro, Maurín Franco, en 36 partidos disputados logró marcar en 25 ocasiones. Así concluimos con este once ideal del Uruguayo 2017. Los suplentes son Guillermo Reyes de Defensor, Lolo Stoyanov de Peñarol y Aguirre de Nacional. ¿Y tú a quién podrías en tu once ideal? Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más acerca del fútbol.